Día 7, último día del crucero, último día del vlog. Hoy es un día completo en el barco, porque he viajado hasta Barcelona en el barco, no podemos salir. Hemos vestidos parecidos, el mismo color. Y nada, hoy va a ser un día entero en el barco, vamos a ver qué nos depara el día. Vamos a por ello. Somos los cobwees, llevamos más de 5 años dedicándonos a la marketing digital. Hemos invertido más de 4 millones de euros para negocios a nivel nacional. Conciertito, como siempre, aquí música en directo. Y nada, vamos a la piscinita a tomar un poco el sol, jacuzzi y a disfrutar de lo bueno que hace. Bueno, aquí tenéis una forma bastante diferente de tomarse una copa y es que nos lo sirven en un robot. Es un poquito más caro, pero está bastante guay de ver. ¡Mirad! Estas máquinas, estos robots, le hacen directamente la copa que le has pedido a tu gusto. El porcentaje que quieres de alcohol, del refresco, de lo que sea. Mirad, me la piscina. Es lo pasada porque lo tienes todo súper bien. Mirad cómo le dan ahí. Ya lo tenemos. Mirad cómo recarga. La verdad que nunca había visto esto. Muy chulo. Mirad, aquí como veis que pone Picture This, Focus Photo Gallery. Durante todo el crucero, ¿vale? Hay muchos sitios. Sacan fotos en muchos sitios, ¿vale? Hay gente que te ofrece sacarte fotos, etcétera. O trabajadores. Tienen también muchos, bueno, fotocalls, por así decirlo. Que te van sacando fotos. Y luego aquí subes arriba, tú las ves con tu código de habitación que has dado y las puedes comprar. Obviamente, pues como todo aquí, bueno, pues es un poquito caro. Pero si te salen algunas fotos que te gustan, pues las puedes sacar. Y ya que estoy aquí en la plataforma 5, donde están muchas tiendas, etcétera, pues mirad aquí. Aquí tienes para contratar el próximo crucero. Y la verdad que tienes aquí, bueno, pues como si fuera una agencia de viajes, obviamente, donde te lo van a organizar todo. Y aquí vemos, mirad esto de aquí. No sé si os sabéis lo que es. Es el Icon of the Seas, que es el próximo crucero que están construyendo, que va a ser el crucero más grande del mundo. Creo que todavía no está construido, pero mirad qué pasada, ¿vale? Y aquí, obviamente, pues puedes contratar todo de ellos. Y más tour que hacemos, diréis, ¿dónde está Pablo? Pues Pablo está ahí comiendo galletas, porque hay una tienda aquí que, o sea, pues todas las tiendas que tienes de comida, etcétera, que hay cosas de merienda. Y siempre que pasas y coges ahí galletas a fuego de chocolate, que están riquísimas. Y mirad, esto es la tienda de la propia marca de crucero, ¿vale? Para comprar souvenirs de todo tipo. Tienes aquí incluso pinturas del barco. Obviamente es caro también, pero aquí lo tienes. Y esta es la pizzería, donde acabamos todas las noches. Está abierta 24 horas, te ibas sacando pizza, 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 y no acabas nunca. Esto es una especie de traverna, donde aquí la gente, bueno, pues viene normal ahí a tomar algo. Las tiendas que suele haber aquí dentro, donde veis que el otro día compró Pablo un reloj. Hay, bueno, pues tiendas de todo tipo por aquí. También hay más joyas, de relojes. Y viene por aquí atrás Pablo. Aquí le tenemos. Míral, ¿eh? Que en cuanto vea los relojes, se va a parar a verlo seguro. Bueno, pues para no variar, vamos a tirar un poco de piscinita. Vamos a ir al jacuzzi un buen rato, que estamos hoy, la verdad, que de muchísimo relax. Y ya nos quedan muy pocas horas. Esa es la última noche aquí en el crucero y yo creo que va a haber buena fuista, así que habrá que aprovechar también. Eso, eso, hoy está siendo un día muy... todo el mundo está igual, porque como es el último día en el crucero, relax, tranquilos, piscinas y demás, un mundo buenísimo. Último día, última noche, se acabó el crucero. Vamos a juntar este videoblog con lo de mañana, ¿vale? Nos vamos a hacer hoy del día completo. Ha sido un día de relax, mucho jacuzzi, mucha piscina, mucho sol, mucho relax en definitiva. Y, nada, mañana por la mañana tenemos que estar desayunando a las 7 y media, porque a las 8 y cuarto tenemos que estar ya saliendo. De hecho, no tenemos todavía la maleta recogida ni nada, así que nos toca hacerla ahora, porque si no mañana tenemos que pegarse un balcón increíble. Eso es, y tenemos... bueno, salimos del barco, pues es a las 8 y media, a las 9. El avión sale desde Barcelona a las 8, 8 y media de la noche, tarde-noche. Llegamos a Málaga y de Málaga tenemos ahí el coche aparcado en el aeropuerto y tenemos 2 horas 40 hasta casa, así que nada. Entonces, espero un día largo mañana, pero bueno, y después de lo que hemos disfrutado esta semana, merece la pena. Y mucho la pena. Y volveremos por aquí seguro alguna vez, porque este crucero ha sido muy top. Ahora sí que sí, último día. Tenemos que madrugar porque el barco sale bien prontito. De hecho, madrugamos más porque tenemos aquí las toallas. Se nos han olvidado y es que todos los días vamos a coger las toallas que te den la gana, pero te dicen que si no las devuelves el último día, te cobran 25 euros más a cada uno en la tarjeta, ¿vale? Entonces estamos al límite de espalmar 10, 40 euros. Por cada toalla. Y estas son las toallas de la piscina, ¿vale? Porque como dije otro día, pues tú estás ahí en la piscina, en la zona de arriba, y puedes coger las toallas que quieras, pero claro, luego las tienes que devolver. Y nada, vamos a por ello. Bueno, se acabó. Ahora sí que sí. Aquí tenemos el aparato. Ahora sí que sí, estamos ya saliendo del barco. Vamos al aeropuerto ya a breve. Vamos al aeropuerto, son las 8 de hoy y pico de la mañana. Tenemos el avión a las 9 y media de la noche. Pero vamos a ir allí porque allí con el wifi, con los cargadores y todo, vamos a estar prácticamente todo el día trabajando y haciendo un poquito de cosillas que igual no hemos podido hacer esta semana. Y aprovechando, aprovechando el tiempo muerto del aeropuerto para trabajar. Estamos en el aeropuerto de Barcelona, aquí con el ordenador. Estamos haciendo el cañón. Trabajando un poquito porque tenemos, como hemos dicho antes, pues hasta las 9 y media que sale el avión. Fijaros, son ahora las 11 y media. Fijaros el tiempo que tenemos para trabajar, para hacer de todo. Un poquito todo lo que esta semana, bueno, pues no hemos trabajado, como es obvio, al ritmo que hay que trabajar. Aunque hemos hecho cosillas, pero muy poquito. Y nada, hoy poniéndonos al día. Aprovechando otras horas muertas en el aeropuerto, que la verdad que se está aquí a gusto. Tifujados ahí con la corriente, con el internet y todo. Así que, de maravilla. Cerramos esta serie de videoblogs que hemos hecho del crucero desde el primer día hasta el último. Es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que ha salido bastante bien porque hemos tenido bastante buenos comentarios y buen feedback, así que habrá que hacerlo pronto, ¿sabes? De hecho, en junio creo que tenemos otro viaje bastante interesante. Sí, nos vamos a Roma, Dubai y Maldivas, así que yo creo que pueden salir unos videoblogs chulos. No nos da igual las visualizaciones que tengan, que tengan muchas, que tengan pocas. Lo que nos importa y nos ha importado es que las personas que lo han visto, sean las que sean, les ha gustado, nos ha dado muy buen feedback, la gente la ha encantado. Oigan, a mí también me ha entretenido el hacer ese... Oye, pues el estar día a día contando un poquito qué es lo que hacemos, que está guay. Y nada, vais a tener mucho más por aquí. Ya sabéis que en TikTok, en Instagram, en aquí en YouTube, diariamente subimos videos a tope. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y vamos a por mucho más. Adiós.